Ok, seguimos con más de los E, vámonos con ese ritmo de cumbia Y yo conozco una negra que la se afloja, compadre, vámonos ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Uy! 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 Y conozco una negra que la se afloja, que la se afloja Bailando, que la se afloja Gozando, que la se afloja Rumbiando, conozco una negra que la se afloja, que la se afloja Bailando, que la se afloja Gozando, que la se afloja Rumbiando ¡Las caderas! Pero mira, esa nena cuando baila se me antoja Esa nena cuando mueve su cintura Y no para, y no para de bailar Pero mira, esa nena cuando baila se me antoja Y esa nena cuando mueve su cintura Y no para, y no para de bailar Y conozco una negra que la se afloja, que la se afloja bailando, que la se afloja gozando, que la se afloja rumbeando. Y conozco una negra que la se afloja, que la se afloja bailando, que la se afloja gozando, que la se afloja rumbeando. Pero mira, esa negra cuando baila se me antoja, esa negra cuando mueve su cintura y no para y no para de bailar. Pero mira, esa niña cuando baila se me antoja Y esa niña cuando mueve su cintura Y no para, y no para de bailar Eso es un poco de aspiración, compadre 3 y un pero Si no podemos Nos quisimos con otro tema, otro tema Y del amor bonito que tenías conmigo ya no queda nada Hoy que me has secado, yo tengo mi alma muy enamorada Del amor bonito que tenías conmigo Y mis tristes ojos quieren ver los tuyos que ahora se han lloranido Yo en el pensamiento tengo tu recuerdo y lo sigo buscando Y mis tristes ojos quieren ver los tuyos que ahora se han llorado Del amor bonito que tenías conmigo Y mis tristes ojos quieren ver los tuyos que ahora se han llorado Y en mi pensamiento tengo tu recuerdo y lo sigo buscando Y mis tristes ojos quieren ver los tuyos que ahora se han llorado Y mis tristes ojos quieren ver los tuyos que ahora se han llorado Y mira que vivo sufriendo, sufriendo por tus reproches Y mira que vivo sufriendo, sufriendo por tus reproches Eso compadre, el ritmo de cumbia es un broso rico Y eso que es juzgando, unos ojos de los compadre ¡Sweak! ¡Y eso, hermanito! ¡Gareja! ¡Vamos! Un pequeño bucurrí, un pequeño bucurrí La negra que las afloje buscando unos ojos negros Bucurrí de cubias, así nomás